Si o si se tiene que terminar el juicio, lo que pasa es que son 37 acusados y cada acusado pues ha presentado una gran cantidad de documentos. Entonces estamos ahorita en toda la lectura de toda la documentación, porque ya el Ministerio Público ya hizo la lectura a los documentos que ofrecía, ahora lo que estamos haciendo es la lectura de cada acusado. De cada acusado ha presentado pues diferentes medios probatorios. Pero el mismo certificado. Claro, bueno, son otros documentos que alegando, como ya lo dije hace un buen tiempo, que ellos alegan de que ellos han sido sorprendidos por este tal callardo que se hizo pasar con los médicos. Esa es la teoría de ellos. Entonces esa teoría de ellos, ellos están presentando documentación que se está haciendo lectura de acuerdo a la pertinencia, contundencia de cada documento. Y le hacen, en este caso, y corre traslado al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público también, de otra forma, absuelve a estos documentos que presentan ellos. Por ejemplo, esta última audiencia, ¿de qué caso? ¿De quiénes se va a ver? No, justamente estamos en todas las lecturas de documentos. Como usted comprendió, son 37, pues ya estamos ya ahorita en acusados 20 y tantos ya. Doctor, ¿se terminará este año, cree usted? Sí, sí, yo, sí, de todas maneras. Esta audiencia debe estar culminando más o menos la quincena de noviembre, más o menos. ¿De ahí viene la sentencia? Sí, viene la sentencia, exactamente. ¿Pero esa era la primera instancia? No, claro, la primera instancia. O sea que este proceso tiene para tiempo. Claro, como le digo, no va a prescribir, ¿no? De acuerdo a los plazos señalados, y en este caso ya por la Corte Suprema. Porque lo que aparentemente los afectados buscaban que prescriba el caso. No, 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 no. De acuerdo a los acuerdos plenarios que se han dado a nivel de la Corte Suprema, los plazos todavía no se han vencido, ni todavía no se van a vencer, todavía falta regular. Doctor, ahora en torno a la chica esta que fue agredida, ¿cómo va el caso? Bueno, el caso ya, bueno, como ya lo dije anteriormente, bueno, estamos citando ya la tercera vez, estamos citando al testigo que estuvo con ella, ya si esta tercera vez no viene, lo vamos a traer de grado a la Corte para que declare, justamente porque él estuvo presente en el momento que, bueno, subieron los hechos. Como le digo, y estamos esperando ahorita el peritaje de este caso de los fíclicos que nos vi.